¿Por qué una de las mujeres más hermosas del medio artístico, de lucir así, terminó así? ¿Cómo de lograr 80% de audiencia en la televisión mexicana, hoy vive alejada completamente de las pantallas? Me estoy refiriendo a su consumo excesivo de drogas. Eso es lo que yo siento que es su ocaso. ¡La gente es una c*****! ¡Es una c*****! ¡Ay, no, mamá! Su carrera es una de las más reconocidas a nivel mundial, al punto que no le importó tener problemas con la mismísima Madonna. A Lucía no le dio la gana de pararse en su concierto, pero no fue la única con la que estuvo un encontrón. No, esta es mi rueda de prensa, Lucía, no tuya. No, señora, no, señora. No, sí, señores, porque esta es mi rueda de prensa. Ella quiere publicidad. ¿Qué pasó con ella? ¿Tiene algo que ver Luis Miguel? Acompáñame a conocer su historia. Esta es la línea de tiempo. De Lucía Méndez. La dedicación no viene de a gratis. Andrés García, sí, el galán de galanes, tiene un carácter de miedo que Lucía Méndez experimentó en las grabaciones de la telenovela Tú o Nadie. La misma donde él se disputaba su amor con el antagónico Salvador Pineda, quien finalmente ganaría en la vida real. En los ochentas, las telenovelas eran el boom de la fama y José Luis Rodríguez, el Puma, tenía en sus manos el boleto VIP, pero por querer más luz que Lucía, se quemó. ¿Hay alguna posibilidad, chico, de cambiar un poco el libreto para que sea un poco más parejo, así? Me dice, o la haces o no la haces. Por décadas, Lucía le ha dado más dardos que a un tablero. Y es que así es ella. Polémica, que no le importa quién se ponga al frente, así está sea Madonna. Viendo que estaba sentada, que ella era Madonna. Y llegó un momento en que por ti me hizo, fuck you. ¿Has visto público sentado en un concierto de Madonna? No, ¿verdad? Pues cuando Lucía fue a uno en Miami, no le dio la gana de pararse. Y la reina del pop, estalló. Bueno, Madonna, a Lucía tampoco la puedes minimizar. En cinco décadas de carrera, se ha hecho de 30 discos, 12 películas y 27 series y telenovelas. Fue la primera hispana en tener su estatua en el Museo de Cera de Hollywood, una estrella en el paseo de la fama de la calle 8 de Miami. Y es que si en la época tuvieron a la India María arrasando en taquilla, en la pantalla chica, Lucía lograba hacer hasta 80% de rating. Sin embargo, ¿cómo de ser la protagonista de telenovelas que se veían hasta en Rusia, Arabia Saudí, Líbano y Japón, recayó en las adicciones? En esta vida, ni ser bella te garantiza la felicidad. Ella tenía todo, fama, dinero y los hombres más cotizados del medio, pero ninguno de ellos era su padre. Sí, don Antonio falleció de cirrosis y Lucía se hundió y como toda tristeza arrastra algún vicio. Eso quiere decir que en su primera telenovela, Muchacha italiana, viene a casarse al lado de Angélica María en 1971, las cosas iban bien. Pero en su primer papel importante en mundos opuestos, las cosas empezaron a ponerse feas, hasta Colorina, que fue su primer gran trancazo internacional. Dime que te gusto, dime que me ama, dime cualquier cosa, pero dímelo. No soy un mueble, ni me vendí por dinero. En esta telenovela, Lucía se convirtió en una de las primeras actrices en interpretar el papel del oficio más antiguo del mundo, ganándose algunas críticas de los conservadores. Pero como ella siempre ha andado en contracorriente, en 1988 volvió a dar de qué hablar. ¡Soy una hechicera! ¡No podéis negarlo! ¡Mentira, mentira! Pero los ojos sí me trajeron un boomerang, porque a Yuri y a mí nos dijeron que estábamos involucradas con narcos satánicos. Porque esos ojos eran idénticos a los de Robert De Niro en corazones satánicos. Y a Yuri y a mí nos involucraron con este Constanzo, que era el narcos satánico. Constanzo era el líder de un grupo responsable de decenas de sacrificios humanos en México. Vaya, vaya, todo lo que ocasionaron los lentes de contacto. Y si creías que aquí acabó la polémica, pues no. En esta telenovela comparte créditos con Jorge Horacio Martínez, un actor argentino que había originado la tan mentada enemistad con Verónica Castro. Porque tiene nueve años retirada del médico. Yo considero que Verónica y yo tenemos dos trayectorias totalmente diferentes, con todo mi respeto. La mía es la sólida. Ninguna compartió grabaciones ni escenario. No obstante, de vez en cuando, tenían que hacer algún tipo de acercamiento por pertenecer a la misma casa televisora. Por ejemplo, vía línea telefónica en el programa de Verónica. Un acercamiento entre estas archirrivales era casi difícil, pero no imposible. Fue su ex esposo de Lucía, el productor Pedro Torres, quien hace posible este encuentro para la serie Mujeres Asesinas en el año 2008. Y como no hay primera sin segunda, aquí te va otro encontrón de aquellos. Y a esta vez, con Yuri. Ni nosotros entendemos por qué los ojos de la hija de Yuri terminaron siendo el problema de todo. Y luego se juntó la religión. Bueno, el punto aquí es que te contentaron. Y para demostrarlo, parodiaron su polémico encuentro y lo tomaron como una anécdota más. Para que veas lo que se siente, que te sirve a perder tu conferencia de prensa. Lucía es una mujer de retos y todo en lo que se enfoca se destaca. En 1975 publica su primer álbum, Siempre Estoy Pensando en Ti, del que llega a vender cerca de un millón de copias. Estas ventas no vienen así nomás. El responsable de que su carrera haya sido exitosa en la música fue Raúl Velasco, quien no solo le dio la oportunidad de presentarse en Siempre en Domingo, también fue él quien le recomendó a Rigoberto Pantoja, un director artístico que tenía ojo juicioso para anotar que artista tenía talento. Y así, lo hizo. Gracias a esta aprobación, Velasco le dio el empujoncito en su programa y ya para 1982 se podía dar el lujo de tener a Camilo Sesto como su productor. Ambas canciones escritas por Sesto para su álbum Cerca de Ti significó su arranque en la balada y un gran dolor de cabeza para su secretaria personal Lourdes Ornella. ¿Te suena este nombre? Pues es la tan mentada fan que le dio un hijo a Camilo Sesto. Estaba así, iba Lourdes conmigo cuando grabé el disco y Lourdes pues era una persona que Camilo estimaba, que Camilo quería mucho y ya después vino el rollo de cuando Lourdes se embaraza. Lucía conoció de primera mano todo el rollo entre Lourdes y Camilo y por eso afirma que su secretaria jamás le cedió la custodia. Al contrario, fue el español quien lo sacó con engaños del país. Si bien la situación de su también amiga era complicada, no opacó su carrera. Incluso llegó a alcanzar su nominación al Grammy Americano en la categoría Best Latin Performance por su disco Solo Una Mujer en 1985. Lucía Méndez es talentosa y eso no está en discusión. Pero nadie, nadie puede negar que esa belleza que enamoró en los 70 Hoy la tiene en el ojo de la tormenta. ¿Y qué tormenta? En el ojo del huracán. Algunas optan por dejar que el tiempo haga su trabajo. En cambio, la obsesión de Lucía por forzar la juventud la ha llevado a que la comparen hasta con el rey del pop. Nadie duda de su belleza. De hecho, se dice que si Julio Iglesias tuvo 300, lucía humildemente unos 120. Y es que en su época, hasta los nuevos rostros juveniles querían conquistarla. Y claro, algunos como Chayanne fueron rechazados. Era un chavito, nos llevábamos más bien como amigos. Verse como el niño bueno le jugó en contra al puertorriqueño. Pero otros con más cancha, sí tuvieron más suerte como Luis Miguel, que con 17 años, deslumbró a una Lucía de 30. Y así como dejó entrar también, lo echó tres meses después con una venganza a su ego. No solo salió con el productor de la incondicional, Pedro Torres, también se convirtió en su esposo. Pero olvidaba contarte que tras su separación con el sol, este le dedicó fría como el viento. Y cuando se volvieron a cruzar, le confesó que había sido el gran amor de su vida. A lo largo de los años, Lucía nunca se ha conformado con menos. Al contrario, su valla es cada vez más alta. Por ejemplo, abrió su canal de YouTube donde entrevista a famosos. Y justamente aquí, se le cuestionó por qué lleva varios años ausente en telenovelas. La respuesta es que ningún papel está a la altura de lo que se merece. No me han ofrecido nada a la altura. En una telenovela que haya una protagónica joven y un protagónico maduro, allí estaré yo. Sin embargo, en 2022, su suerte cambió. Regresa y lo hace a través de Netflix en la serie Siempre Reinas junto a Laura Zapata, Silvia Pasquel y Lorena Herrera. Y es que no puede esperar menos luego de recibir el premio a la excelencia por 50 años de trayectoria. Muy agradecida a Dios, muy agradecida al público, muy agradecida a toda la gente que me ha manejado, a mi comunidad que ella, a toda la gente que me ha permitido. Lucía siempre va a sorprendernos con sus declaraciones, incluso si eso tiene que ver con su partida. Sí, tras lo sucedido con la fallecida Carmen Salinas, la actriz firmó su voluntad anticipada en caso de caer en coma. Es decir, nadie la contacta nada si ya no tiene remedio. Espero que te haya gustado esta línea de tiempo al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chau.